Muy buenos días. Va a dar comienzo el acto de defensa y discusión de la tesis doctoral presentada por doña Judith Pratsedeño con el título Formación en ciencias de la documentación estudio metodológico de un posgrado en archivística en línea dirigido por los profesores José López Yepes y Juan Carlos Marcos Recio. Este presidente quiere pedir disculpas en primer lugar a la doctoranda, a todos los miembros del tribunal, a sus directores y a todo el público presente por el retraso en comenzar este acto. Hace diez minutos estaba en clase y han entrado con una nota dándome un susto gordísimo porque tenía el móvil desconectado. Disculpen el retraso. El acto se desarrollará de la forma siguiente. La doctoranda expondrá en el término que considere, en el tiempo que considere necesario, aunque le rogaríamos que se ciñera en torno a los cuarenta minutos, que expusiera el trabajo realizado, los objetivos, la metodología, resultados y atendiendo especialmente a las conclusiones de su trabajo. A continuación intervendrán cada uno de los miembros del tribunal. Daré la palabra también a sus directores y usted tendrá opción finalmente de responder a aquellas objeciones que le puedan plantear los distintos miembros del tribunal. Le rogaría que lo hiciera al final, no uno por uno, sino una vez que todos hayan intervenido. Por lo tanto, tiene usted la palabra. Cuando quiera puede empezar. Disculpad. Gracias. Y Juan Carlos Marcos Recio. En primer lugar, atendiendo a lo comentado ya por el presidente del tribunal, me dispongo a hacer un breve receso de la defensa que vamos a llevar a cabo en estos momentos. En primer lugar, dispondremos de la explicación del objeto de investigación. Con ello, queremos justificar la utilidad, la trascendencia y el carácter representativo de la investigación que hemos llevado a cabo. En segundo lugar, la metodología de la investigación. Dado que se trata de un trabajo de tesis doctoral, debe ceñirse a una metodología explícita que comentaremos en su momento. El estado de la cuestión nos lleva, con unos precedentes, a situar en un contexto presente y futuro qué aportaciones estamos llevando a cabo. Finalmente, desarrollaremos cada uno de los capítulos de forma sucinta y finalizaremos con las conclusiones y unas aportaciones de futuro de cara a futuros proyectos investigadores. De acuerdo con ello, el objeto de la investigación se ciñe principalmente al título que hemos citado. Ante todo, queremos encuadrar esta tesis doctoral en el contexto de las ciencias de la documentación. Así, el objeto de la tesis doctoral sería plantear un estudio metodológico de un posgrado de archivística en línea. ¿Qué queremos significar con ello? En primer lugar, diferenciar lo que sería un método de estudio encuadrado en el aprendizaje virtual, ya que debe diferirse de la educación presencial por motivos que iremos viendo. Y en segundo lugar, dentro del encuadre de las ciencias de la documentación, reivindicar la archivística como una disciplina científica con un corpus teórico y científico propio. La justificación de la importancia de la repercusión en el campo de conocimiento se debe precisamente a la autonomía que consideramos que debe tener la archivística en dicho contexto. Es por ello por lo que a continuación vamos a encuadrarnos dentro de este contexto y dentro de esta justificación. Primeramente, me gustaría presentar tanto a los miembros del tribunal como al público asistente unas gráficas que van encuadradas o van enmarcadas dentro de nuestra investigación. Son tres, las he escogido por ser significativas de dicha justificación. En primer lugar, la oferta formativa en archivística ha sido valorada por la mayor parte de los profesionales archiveros como poco abundante. En segundo lugar, la valoración de la formación continua mediante un campus virtual ha sido valorada por los profesionales archiveros como muy útil. Finalmente, la puesta en marcha de unos estudios de postgrado en archivística ha sido valorada por los ítems que constituyen entre la utilidad y el ser imprescindible. ¿Qué queremos decir con ello? Que en primer lugar, la formación en archivística actual es escasa. Quienes nos dedicamos a este mundo lo sabemos muy bien. En segundo lugar, los archiveros están abiertos a las nuevas tecnologías, cada vez más debido a la administración electrónica de documentos, debido a los propios sistemas de gestión documental e incluso a los programas que utilizamos dentro de las diferentes corporaciones locales e incluso instituciones privadas. Es indiscutible que la asociación entre nuevas tecnologías e incluso aprendizaje debe llevarse a cabo. Muchas veces, prescindir del ordenador es casi imposible. Finalmente, esta puesta en marcha de unos estudios de postgrado en archivística también se ve marcada dentro de la falta de representatividad que encuentran los archiveros que existen en el mundo actual de ciencias de documentación. Como iremos viendo posteriormente, muchas de las tesis que se defienden no están encuadradas dentro de lo que específicamente es archivística y esto hace que muchos de los profesionales no se molesten siquiera en conocer qué investigaciones se están llevando a cabo. Aún así, las consideran de utilidad o pueden llegarlas a considerar de utilidad si se vieran más representados y si vieran que esos intereses van tendentes hacia ello. A continuación, presento esta captura de pantalla que corresponde al programa e-learning de la Comisión Europea, un programa encuadrado ya en el año 2002, finalizaba en el año 2006 y está pendiente de renovación. Con ello queremos mostrar un poco la tendencia que hay desde instituciones oficiales de la comunidad europea a involucrarse directamente con la formación electrónica. En segundo lugar, hay un portal específico a nivel europeo que se está trabajando con todas las lenguas de la Comisión Europea, las lenguas oficiales, que es el portal de learningeuropa.info y tenemos su correlato también en Iberoamérica, con los casos, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana Virtual, que es un proyecto que desde España se está coordinando por la Universidad de Extremadura y que verá la luz el próximo mes de julio. Esta universidad iberoamericana virtual, la primera experiencia en su campo, esperamos que pueda encuadrar el primer estudio en telemedicina, sería totalmente innovador a nivel hispanohablante, también estudios de sostenibilidad, entre otros. Todavía es un proyecto y espera que vea la luz este próximo mes de julio. Finalmente, quería enseñar también qué proyectos está llevando a cabo la Universitat Oberta de Cataluña, específicamente para el campo hispanohablante iberoamericano. Es cierto que la Universitat Oberta de Cataluña dispone de un campus español, de un campus en catalán, pero disocian, por entender que hay intereses distintos, entre lo que sería el campus español para la comunidad española y el campus español para la comunidad iberoamericana. A continuación, presentamos los problemas derivados del objeto de la investigación. Hemos presentado ya el objeto, queremos plantear la formación en archivística apoyada por la educación virtual, queremos una educación de posgrado, queremos encuadrarla también dentro del paradigma de las ciencias de la información y, a continuación, vamos a ver qué problemas se derivan precisamente de este objeto de estudio. Como podrán apreciar, cada uno de los puntos está encuadrado por un verbo que define y que sintetiza cada uno de estos problemas. En primer lugar, buscamos definir qué son las ciencias de la documentación, qué entendemos que deben ser y por qué entendemos que la archivística, aun enmarcándose dentro de estas ciencias de la documentación, dispone de un corpus teórico independiente. En segundo lugar, debemos contextualizar. ¿Por qué? Ya hemos visto que la Comisión Europea está llevando a cabo formación virtual, está apostando por ello y cada vez más en la sociedad de la información y del conocimiento es necesario pensar en dicha formación, dichas disciplinas en el espacio europeo de educación superior, también sustentado bajo el Tratado de Bolonia y otros que han ido sucediéndose posteriormente hasta el año 2005 con Bergen. En tercer lugar, debemos conocer qué investigaciones se están llevando a cabo en el campo de la archivística, puesto que no podemos hacer un estado de la cuestión sobre qué limitaciones tenemos si no conocemos qué se ha hecho hasta el momento, qué campos han estado suficientemente bien trabajados y de qué disciplinas todavía adolecemos. En cuarto lugar, nosotros trabajamos con la voluntad de integrar toda la formación dentro de un entorno hispanohablante. Consideramos que la lengua española debe ser la piedra angular que nos haga trabajar de una forma homogénea y, a su vez, de una forma que sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a las necesidades de las diferentes regiones, no solo españolas, sino también en el campo iberoamericano. Por ello, hemos dedicado un capítulo exclusivamente a integrar precisamente las formas de trabajo iberoamericano-español en pro de la reducción de la brecha digital y de la misma alfabetización digital que se está pidiendo cada vez más. En quinto lugar, pretendemos identificar las necesidades de formación. Hemos identificado la investigación, qué investigación se está llevando a cabo, cómo se está llevando a cabo, hacia dónde tendemos y, por lo tanto, qué necesidades de formación se están demandando desde los profesionales archiveros y desde las propias instituciones universitarias que, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, lo iremos viendo, no ofrecen salidas para quienes queremos dedicar nuestra labor a la archivística en particular. Finalmente, y ya acabando con los problemas derivados del objeto de investigación, pretendemos configurar los fundamentos de un máster y un doctorado de archivística en línea. El máster y el doctorado de archivística en línea serían los dos elementos integradores del posgrado de archivística en línea que encuadraríamos dentro del espacio europeo superior de acuerdo con los nuevos postulados que se están extrayendo a nivel europeo. Aquí, como podemos ver, hemos hecho una captura sobre el único curso que existe actualmente de archivística en línea. Convendría hacer una diferenciación clara. Hemos hablado de configurar un modelo de formación de posgrado de archivística en línea porque, ante todo, el curso de especialista universitario en archivística de la UNED, que es el que os presentamos a continuación, es un curso que, fundamentalmente, se definiría como un curso a distancia que no virtual. ¿Qué quiero decir con ello? Que, mientras que los cursos virtuales se caracterizan por disponer de una serie de herramientas de gestión, de comunicación y de evaluación, el curso de especialista universitario en archivística de la UNED no dispone de estas herramientas. He colocado en la pantalla, precisamente, el apartado de materiales del curso en archivística para que puedan apreciar que, realmente, la red únicamente es un soporte para colocar materiales que, en muchos casos, están en papel y que son imprimibles. No se está trabajando de una forma multimedia, no se está interactuando en tiempo real y, de hecho, lo hemos ido viendo en la tesis, si un alumno se quiere poner en contacto con un profesor, las formas de contacto son profundamente asíncronas. Tiene que llamar por teléfono, tiene que utilizar el correo postal y las contestaciones, en muchos casos, impiden que un archivero, por ejemplo, pueda resolver en tiempo real, en tiempo inmediato, una duda que se pueda presentar en su lugar de trabajo. Algo que considero que es fundamental. A continuación, presentamos un resumen o el desglose de un planteamiento de postulado de archivística en línea sustentado en la plataforma virtual WebCT. Es una plataforma con licencia. No nos pronunciamos sobre qué plataforma utilizar porque nosotros consideramos que, fundamentalmente, se tiene que trabajar sobre herramientas, sobre servicios y no sobre plataformas. Es decir, no es que no sean importantes, sino que queremos trascender este campo. Por lo que pueden apreciar, se puede presentar un programa, profesores, asignaturas, un correo, un foro de debate, charla, recursos multimedia, un apartado para poder interactuar y crear grupos de discusión e incluso un apartado específico para intercambiar opiniones y dudas sobre la defensa de la tesis doctoral. Como podréis ver a continuación, la UOC, que es la universidad virtual más importante en estos momentos a nivel estatal, presenta, precisamente, las mismas herramientas. Con ello, quería decir, o quería mostrar, que tanto una plataforma, como en este caso WebCT, como la Universidad de Teatro Berta de Cataluña, trabajan con herramientas muy similares. Si se fijan en las pestañas, tenemos herramientas de planificación, comunicación, recursos y evaluación. ¿Por qué motivo he hecho esta captura y no otra? Porque, si ustedes se fijan, verán que, en muchos casos, en el material de la asignatura, todos los materiales que se trabajan son en soporte papel. ¿Qué quiero decir? Volvemos a tener un déficit sobre el tipo de material utilizado. Sí que es cierto que la UOC presenta mayor interactividad que no, por ejemplo, la UNED, pero todavía no se está trabajando plenamente con todos los recursos que podría trabajarse en un campus virtual. A continuación, os presento algunos recursos interesantes con los que se podría trabajar y que he recogido en la tesis doctoral. En este caso, el Ayuntamiento de Córdoba podría haber trabajado también con otros ayuntamientos. Este me parecía particularmente interesante, no solo por el desglose del cuadro de clasificación, consulta de fondos, también visitas virtuales a la ciudad, sino también por algo que me ha parecido muy interesante, que es el archivo para niños, que lo veremos aquí a continuación, que es el adaptar incluso los materiales y las formas de trabajo de un archivo a las necesidades de un niño. Algo perfectamente comprensible e interesante porque, precisamente, uno de los campos de investigación que no están suficientemente trillados hoy día es el campo de investigación del marketing y la difusión de archivos. Que yo sepa, es la única experiencia que se está llevando a cabo desde un ayuntamiento y recomiendo que, en la medida de lo posible, puedan visitarla porque realmente es la perfecta muestra de cómo se puede adaptar un archivo a los diferentes usuarios y cómo podemos comunicar más allá de, muchas veces, un carácter cerrado e introspectivo. A continuación, otra iniciativa con la que se puede trabajar en un campus virtual es la posibilidad de crear weblogs o cuadernos de bitácoras. En este caso, os presento la página web creada por la profesora María José Aldea, Aldad, perdón. Es una página web constantemente actualizada. Recurrentemente, dicha profesora envía mensajes a la lista de distribución de Archiforum pidiendo la contribución de todos los compañeros. A su vez, nos informa puntualmente de todas las actualizaciones y considera que puede ser una buena forma de trabajo. De hecho, fruto de mi experiencia trabajando en la Universitat de Oberta de Cataluña, pude extrapolar que muchos de los estudiantes valoran más positivamente la consulta de weblogs y la propia realización de weblogs que no la consulta a páginas web institucionales, en muchos casos no actualizadas. Fíjense, por ejemplo, que la página web de la Comisión Europea estaba actualizada para el periodo 2002-2006. ¿Qué sucede cuando una persona quiere saber qué planteamientos sobre la educación virtual se estarán llevando a cabo, por ejemplo, para el periodo 2007-2010? En muchos casos, los estudiantes y los profesionales confiamos más en el intercambio directo con otras personas con las que sentimos que nuestras necesidades van a ser mejor comunicadas y mejor entendidas. A continuación, presentamos la metodología de la investigación. Hemos hablado del objeto y de la justificación, pero ¿cómo vamos a trabajar con este objeto y con esta investigación? Encuadrándonos en un trabajo científico, como debe ser una tesis doctoral, nuestra metodología debe ser la metodología de investigación científica apoyada en el método hipotético-deductivo. Tal como pueden ver en la presentación, metodología o método deriva del griego meta, hacia y odos, camino. Por lo tanto, interrogarse sobre el método es interrogarse sobre el camino a seguir por la investigación. A continuación, les presentaré una pequeña ilustración muy explícita, muy clara, sobre lo que es el método científico. El método científico se define de una forma simbólica a través de una espiral. Una espiral siempre abierta, nunca cerrada y en continua construcción. ¿Qué parte de unas observaciones? En nuestro caso, hemos observado que hay unas carencias a nivel formativo, que necesitan ser subsanadas, no solo a nivel formativo, sino a nivel de cómo debemos formarnos. Por lo tanto, nos preguntamos qué está fallando, qué necesitamos, qué está demandando el trabajo directo del archivero, cómo llegar a las necesidades de muchos ayuntamientos, que como el mío, en el que estoy trabajando, son ayuntamientos con un departamento de archivo unipersonal. Pongo el caso personal con el que estoy trabajando porque es un caso muy común y que realmente afecta el hecho de no poder desplazarse para recibir educación. En muchos casos somos autodidactas, muchos de los archiveros somos licenciados en historia y aún hoy sentimos que no podemos formarnos porque no podemos ni acceder en muchos casos a unas condiciones económicas abusivas y también a un desplazamiento muchas veces concentrado en una forma de trabajo que es la forma de trabajo dispersa de la España de la democracia que exige que toda institución o corporación local con más de 10.000 habitantes disponga de un profesional cualificado. En muchos casos, este no es el caso, en muchos casos las oposiciones están compuestas por personas que están poco preparadas y eso es algo que quien ha conocido este mundo lo sabe perfectamente. A continuación, fruto de estas hipótesis de trabajo, tenemos que ir experimentando, es decir, cómo trabajar, qué objeto de investigación debemos aportar, qué formas tenemos que utilizar para poder llegar a los archiveros, que son en última instancia los beneficiarios de esta formación y por lo tanto debemos concluir de cara no sólo a ser representativos con la investigación que llevamos a cabo, sino también a abrir futuras vías de investigación. ¿Por qué? Porque como ya hemos explicado, el método hipotético-deductivo ante todo es un método abierto y consideramos que una investigación no está cerrada hasta que precisamente no se muestra que esta misma investigación está abierta a futuras investigaciones. A continuación, tenemos que mencionar que este método se ve sustentado en una serie de aportaciones que precisamente han precedido nuestro trabajo y sin el cual sería comprensible. Nos referimos a la documentación. Esta documentación, en función de los capítulos, ha ido tratándose de diferentes maneras y se caracteriza por su diversa naturaleza. Desde, por ejemplo, las obras de consulta especializadas y la bibliografía del campo de ciencias de la documentación, como la portada por los profesores López-Yepes, Moya o Cruz Mundet, en el campo más específico de la archivística, hasta publicaciones de carácter oficial, como el libro blanco del título de grado en información y documentación, páginas de web institucionales o el informe en barcársel. A su vez, a la hora de conocer la investigación actual en archivística, nos hemos ceñido con la consulta de bases de datos en línea de tesis doctorales. Así pues, hemos trabajado con las bases de datos de tesis doctorales en Xerxa, tesis doctorales en Red, que es la base de datos catalana, la base de datos específica de la universidad para la cual estoy trabajando en la actualidad y la base de datos de carácter general, TSEO. A medida que nos vamos adentrando en los campos más específicos de la educación virtual, necesitamos trabajar más con fuentes actualizadas y directas. ¿Por qué? Porque precisamente el carácter de esta tesis es un carácter inminentemente innovador y evidentemente este carácter innovador requiere de una consulta directa con los campos virtuales y con las experiencias de posgrados que se están llevando a cabo en la actualidad. No solamente eso, sino que además hemos querido tener en consideración qué opinan los profesionales archiveros en la actualidad sobre las necesidades presentes, qué esperan de la formación, qué esperan de la investigación y, por lo tanto, cómo la universidad española puede aportar aquellas necesidades para las cuales debiera trabajar todo profesional científico. Así pues, el estado de la cuestión está marcando precisamente estas pautas no sólo de pasado con los precedentes, sino también de futuro. Este estado de la cuestión se caracteriza por dos grandes inputs. En primer lugar, el gran déficit de investigaciones sobre la formación en archivística. Para quienes las conozcan, sabrán que en gran medida son investigaciones de carácter historicista. Se trata del análisis de catálogos de instituciones, por ejemplo, monásticas. Se trata en muchos casos de investigaciones que se sustraen a la Edad Media e incluso investigaciones históricas que utilizan de forma indirecta los archivos y que, por lo tanto, las justifican en función de la documentación encontrada en un fondo en particular. En segundo lugar, el segundo input del estado de la cuestión en el que tenemos que ceñirnos es la importancia de la consulta directa de la formación existente, precisamente por el carácter innovador de la investigación en la que nos encuadramos. Como podremos ver a continuación, la publicación específica de artículos o trabajos de investigación que nos hablen de la formación en archivística es muy pobre. Únicamente se ha llevado a cabo un trabajo similar para el campo de la biblioteconomía y de la documentación en Cataluña y en el año 96, algo totalmente desfasado en la actualidad y algo que también se ciña a un ambiente o a un contexto geográfico muy concreto. Así pues, en el año 98 parte lo que nosotros consideramos que deben ser los precedentes para nuestro estado de la cuestión y es cuando Ramón Alberts junto con un grupo de investigadores catalanes presentan un informe en el que se reivindica la creación de una licenciatura en archivística. Así pues, ellos consideran que el oficio del archivero, un oficio secular, un oficio muchas veces encuadrado en la pluridisciplinariedad, ahora mismo necesita del reconocimiento científico de la Universidad Española. Ramón Arbech y ese grupo de investigadores catalanes nos dicen que consideramos que es necesario crear una licenciatura en archivística. Así pues, nos estamos encuadrando con el año 1998, han pasado prácticamente 10 años y todavía no tenemos una licenciatura en archivística. Sí que es verdad que los investigadores catalanes han intentado subsanar esta deficiencia con la creación de un título homologado de segundo ciclo como es el impartido por la Escuela Superior de Archivística y Documentación de Cataluña. De todas maneras, este título es un título de segundo ciclo reconocido por la Universidad Autónoma de Barcelona pero volvemos a lo mismo, es un título que como habrán apreciado en la tesis doctoral en muchos casos solo lo pueden cursar personas que pueden desplazarse diariamente al centro de estudio. Únicamente dos personas del ámbito no catalano parlante han impartido ese curso durante el curso académico 2004-2005. ¿Qué queremos decir con ello? Que la formación de segundo ciclo únicamente se cursa desde Cataluña y para un ámbito fundamentalmente catalano parlante y no solo catalano parlante sino también catalán. Porque como ustedes sabrán, la legislación autonómica difiere de unas comunidades a otras. En muchos casos, tanto en la UOC con la Asignatura de Gestión Integral de Archivos como en la Escuela Superior de Barcelona nos encontramos con que los materiales están diseñados para personas que van a trabajar en archivos o instituciones privadas catalanas. Así pues, en el año 1999 nos encontramos con el artículo de López Alonso que ya nos habla de dos características fundamentales que es la diferenciación entre archiveros generalistas y archiveros especialistas. Por primera vez, una persona plantea desde un punto de vista científico que hay diferentes formas de trabajo en función en muchos casos de los recursos materiales, económicos y humanos de que dispone la institución. En el caso en el que yo me encuentro, por ejemplo, yo sería lo teorizado como un archivero generalista porque tengo que seguir todo el proceso de gestión documental desde el tratamiento en el archivo de oficina hasta el sistema de transferencia de documentos, el sistema de clasificación, ordenación, eliminación y almacenamiento. En cambio, los archiveros especialistas son aquellos que más bien trabajan en entidades que pueden permitirse el lujo de un tratamiento sesgado de los diferentes procesos de gestión del documento de archivo. Con lo cual, ya estamos hablando de una formación específica en, por ejemplo, conservación, en, por ejemplo, gestión de documentos electrónicos, reproducción de documentos digitales, etc. En el año 2000, nos encontramos con la primera investigación universitaria sobre archivos llevada a cabo desde la Universidad de Extremadura por el profesor Bonalzazo. Esta investigación es interesante por lo que supone de estado de la cuestión de formación a nivel de tesis doctorales. El problema que hay es que es una investigación que no ha continuado posteriormente o, al menos, no se ha visto el fruto desde un punto de vista de publicación y, por tanto, de publicidad a la comunidad investigadora. Y también permite compararlo con el estudio que ha llevado a cabo a nivel mundial, no solo a nivel español, el profesor Carol Couture desde la Universidad de Montreal. Este profesor, a la hora de diferir los diferentes campos de investigación, presenta algunas diferencias con el profesor Bonalzazo, centrándose también como aspectos de ética profesional, aspectos también de difusión de archivos, aspectos también tendentes no solamente a lo que sería la vertiente más historiográfica, la vertiente más incluso de gestión puramente, como para centrarse también en la gestión, por ejemplo, microeconómica de un servicio de archivo. A continuación, en el año 2002, es el año en el que consideramos que se publican más artículos relacionados con el campo de estudio en el que nos encontramos. En primer lugar, el profesor Cruz Mundet, una eminencia en el ámbito, nos presenta el pasado y futuro de la profesión del archivero, nos coloca dentro de lo que ha sido y debe ser esta profesión, pero no nos abre vías abiertas para cómo formarnos. Sí que nos presenta cómo debemos trabajar, pero no nos da claves para acceder a la formación acorde con lo que se nos demanda a nivel social. Esta formación la empieza a presentar la profesora Martín Pozuelo. Así pues, esta profesora nos presenta la revisión de modelos y herramientas de aprendizaje de la archivística. Esta profesora ya nos enseña qué formación se está llevando a cabo, sobre todo reivindica la formación continua, y no solo eso, sino que además nos presenta la importancia de la formación continua enmarcada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, la formación y las exigencias de la solidaridad de la información es algo que también está trabajado por la profesora Toro. Este último artículo lo he colocado finalmente porque es el que finalmente cerraría las aportaciones de Martín Pozuelo. Nos está hablando específicamente sobre la necesidad de trabajar y de investigar, de formarnos con las tecnologías con las que nos desenvolvemos habitualmente. Así pues, a continuación, paso a desglosar los diferentes capítulos que han constituido nuestra investigación. En primer lugar, una introducción en la que, como hemos dicho anteriormente, debemos definir la archivística como ciencia de la documentación, justificando, pues, no solo su carácter de ciencia documental, sino también su carácter científico autónomo. En segundo lugar, la segunda parte de nuestra investigación se trataría la estructura de los estudios de grado y de posgrado enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior y de acuerdo con el proceso de Bolonia, en el que ya estamos inmersos y que esperamos culminar en el año 2010. En tercer lugar, la educación virtual la trabajamos a través de la pedagogía, de la tecnología y de la integración del ámbito hispanohablante. A través de esta tercera parte, una de las más importantes en nuestra tesis, encontramos los entornos virtuales en los que trabajaremos, qué se demanda en el doctorado no solo en España, sino también en Iberoamérica. Y en la cuarta parte, culminamos esta tercera parte con la formación específica de acuerdo con las necesidades de un archivo, la propuesta de un máster en archivística en línea, un máster también justificado dentro de un máster presencial de la Universidad Complutense de Madrid. Dicho máster se vería apoyado por los complementos de formación del estudio de doctorado que culminaría finalmente con la tesis doctoral y todo ello constituiría los estudios de posgrado de archivística. Finalmente, nos encontramos con las conclusiones y las aportaciones de las fuentes y bibliografía. Unas fuentes que han intentado ser, en la medida de lo posible, actualizadas. Se han intentado apoyar también en recursos en línea, porque consideramos que, fundamentalmente, debíamos trabajar con la red de redes. Y, finalmente, nos encontramos con el índice de figuras, a través del cual acceder mejor a las ilustraciones. Visto todos los puntos, nos encontramos a continuación con las conclusiones que pasamos a leer literalmente y que aportan el gran peso teórico de la presente investigación. En primer lugar, la archivística es una disciplina científica integrada en el corpus teórico de las ciencias de la documentación y en el contexto de la sociedad del conocimiento. No obstante, precisa de un reconocimiento científico diferenciado. En segundo lugar, se reivindica la importancia de una orientación formativa e investigadora autónoma en archivística. La investigación en los últimos 30 años es escasa en cuanto a número de tesis defendidas y limitada en cuanto a campos de reflexión. En tercer lugar, en la integración de España en el espacio europeo de educación superior, el aprendizaje electrónico propicia la participación activa de profesores, alumnos e investigadores y la construcción de redes colaborativas supranacionales que inciden en el esfuerzo cooperativo del grupo. En cuarto lugar, la adquisición de conocimiento científico debe ser el fruto de la gestión eficaz de la información y el conocimiento. La evaluación y los indicadores de calidad representan el preludio del progreso intelectual y tecnológico. En quinto lugar, la cooperación BI Learning entre España e Iberoamérica tiene el objeto de reducir la brecha digital. Un posgrado en archivística en línea ofrece la oportunidad de formar a profesionales archiveros capacitados para responder a las necesidades de gestión de los documentos de archivo de diferentes regiones. En sexto lugar, los profesionales archiveros consideran la formación y la investigación actual en archivística como poco representativas. Valoraría muy positivamente la formación virtual de posgrado, tanto en sus posibilidades de herramientas y contenidos como procedimentales. En séptimo lugar, actualmente no existe ningún programa de tercer ciclo sobre archivos. Los cursos de posgrado presentan una fuerte centralización geográfica y falta de una estructura homogénea que impide a los profesionales el derecho a recibir una formación especializada acorde con un servicio de calidad. Y finalmente, en octavo lugar, como consecuencia de la reflexión llevada a cabo, se plantea la conveniencia de un diseño de un posgrado de archivística en línea ubicado en el seno de una universidad pública. La finalidad última sería contribuir a generar un corpus intelectual sólido y en constante construcción que repercuta en la comunidad científica y social. No podría finalizar esta investigación sin, como habíamos comentado, a través del método científico, aportar posibles vías de futuro. Consideramos que, ante todo, se tiene que trabajar con el material multimedia en el que apoyar nuestra investigación de posgrado en archivística. Los materiales existentes en la actualidad en las universidades virtuales consideramos que son deficientes en algunos casos y poco explotados en otros. De igual forma, consideramos que, a través de la formación y de los primeros casos prácticos, podríamos llegar a conocer el carácter sociológico de los investigadores que se acercan a dichos posgrados en línea. Así pues, conociendo los profesionales y los estudiantes que llevan a cabo esta formación, podemos saber también cómo atender sus necesidades y redundar así en una formación y en una investigación de calidad y que realmente repercuta a nivel social. Finalmente, y antes de dar por concluida mi exposición, me gustaría agradecer primeramente a los miembros del Tribunal su asistencia. En segundo lugar, quería agradecer a todas las personas que hoy me están acompañando, todas ellas muy queridas, especialmente a las personas que habéis venido desde Cataluña. A continuación, me gustaría agradecer a Alfonso, el que me propusiera el tema de la educación virtual, el que pudiera encuadrarme en este tema, y el mostrarme también que en la investigación como la vida la voluntad precede a la acción. Finalmente, y con mucho cariño, me gustaría agradecer a los dos directores que me han acompañado durante todo este tiempo. En primer lugar, al doctor Juan Carlos Marcos Recio, en primer lugar por ser un modelo de trabajo a seguir, por haber sido un magnífico compañero constante en su ayuda para con mis dudas sobre la educación virtual, y por haber entendido que a veces mi trabajo ha sido un poco autónomo y un poco libre. Finalmente, y con especial cariño, quiero dirigirme al doctor José López Yepes, quien, a través no solo del rigor científico, sino también de la creatividad y de la fantasía, ha sabido ilusionarme no solo en el trabajo de investigación, sino también en la vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, pido disculpas a los miembros del tribunal porque no los he presentado antes. A mi derecha está la doctora Luisa Horera, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza. A mi izquierda, el doctor Luis Enrique Rodríguez San Pedro Bezares, de la Facultad de Filosofía y Letras, de Salamanca. Don Agustín Vivas Moreno, de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, y actuando como secretario del tribunal, está el doctor don Juan Miguel Sánchez Vigil, de nuestro Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Debía haber hecho esto al principio, pero ya saben que venía con más prisa que otra cosa. Con lo cual, ahora voy a dar la palabra a cada uno de los miembros del tribunal para que intervengan planteándole las objeciones que considere. Le recuerdo que podrá usted intervenir al final, cuando todos hayan ya hablado. Va a hablar en primer lugar don Juan Miguel Sánchez Vigil. Señor presidente, gracias. Buenos días. Bienvenido. Señor presidente, quiero en primer lugar felicitar a la doctoranda por la pasión que ha puesto en la exposición, y eso se agradece siempre. Hoy concurre un hecho especial, y lo quiero hacer público, y es que hace 12 años el profesor López Yepes dirigió mi tesis doctoral, y me siento, por tanto, por una parte, orgulloso de estar aquí en el tribunal, por otra, emocionado, porque tengo que valorar un trabajo que lleva su impronta. Bueno, quiero comentar algunas cosas concretas. Usted ha elegido, en primer lugar, quiero comentar que usted ha elegido dos prestigiosos directores para su tesis, y ellos se reflejan en su trabajo, tanto en la estructura como en el fondo. Le haré algunos comentarios, felicitándola de antemano. En cuanto a los objetivos que se ha planteado, me ha interesado mucho su preocupación por romper o reducir la brecha digital con Hispanoamérica, un tema muy interesante, y el análisis de las posibilidades de la educación virtual, que en este aspecto ya sabemos de su buen trabajo en relación con este departamento, y en ese sentido, pues sabemos que colabora también con nuestros cursos. También me ha interesado su insistencia en la necesidad de la formación de profesionales, de profesionales archiveros, y la importancia de su trabajo dentro del Espacio Europeo de Educación, que yo creo que, de cara al futuro y al presente, es muy importante. Destaco, además, su defensa del software libre, algo que no ha comentado, pero que se refleja muy bien en la tesis, que permita, según sus propios comentarios, una mayor implicación de los alumnos y el apoyo a las nuevas herramientas como elemento integrador de las ciencias de la documentación. Y con respecto a la forma, le agradezco también que la tesis esté escrita de manera tan clara. Esto es obvio, debería hacerse así, pero lógicamente no se hace, está bien escrita, y le pondré una pega en la forma, para que tome nota. Hay, en dos páginas, en la 99 y la 104, una repetición de los textos en los epígrafes 522 y 523, el doctorando y el director de investigación en ciencias de la documentación, y el doctor en ciencias de la documentación. Puede deberse probablemente a un error, en fotocopias y demás, pero es importante. Pero, bueno, esto no hay problema, porque en caso de que un buen editor recoja su tesis para publicarla, como así espero, pues sabrá solucionarlo inmediatamente. Y un apunte más, para terminar. Es una referencia a una de sus conclusiones. Dice usted que la falta de programas de tercer ciclo centrados en el mundo de los archivos revela una grave carencia en la universidad, por lo que su trabajo es no solo oportuno, sino fundamental en la reivindicación, en la planificación y el desarrollo de estos estudios. Termino. Enhorabuena a usted y a los profesores López Yepes y Marco Recios por este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Va a intervenir ahora el doctor Agustín Vivas, de la Universidad de Extremadura. Bien, muchas gracias. Con el permiso del señor presidente, intentaré de forma breve considerar el trabajo que la doctoranda presenta para la obtención del grado de doctor. Pero, en primer lugar, permítanme agradecer al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense el haber contado conmigo para juzgar el presente trabajo. Ha sido un honor venir hasta aquí y les estoy muy agradecido por ello. Y lo ha sido fundamentalmente porque, a la vez que he visto amigos muy cercanos y vinculados a mi carrera profesional, y eso siempre es muy halagador, porque estamos, yo creo, ante una brillante tesis doctoral. Por tanto, mis primeras felicitaciones deben ser para la doctoranda y también para sus directores de tesis, el profesor doctor José López Yepes y el doctor Juan Carlos Marcos Recio. Bien, en las páginas 158 y siguientes, la doctoranda nos ofrece como aportación una muy útil guía de evaluación de tesis doctorales. Bueno, pues qué mejor forma, por tanto, que evaluar el presente trabajo de investigación que intentando seguir dichas pautas, que, a la vez, además, así quedarán igualmente evaluadas ellas mismas. Siguiendo dichas pausas, respecto al director, no cabe duda, y no me voy a detener en ello, dado que resulta innecesario, que los directores de la presente tesis doctoral tienen un extraordinario grado de prestigio científico y reúnen adecuadamente el grado de idoneidad para el tema de investigación que la doctoranda nos propone. Al mismo tiempo, tengo la absoluta certeza y así he podido ver en diferentes publicaciones que algunas de ellas aparecen vertidas de algún modo en la tesis doctoral que hoy valoramos, que la doctoranda se ha sabido asesorar de los dos directores citados. Por tanto, debo decirle en este sentido que usted ha contado con la ayuda de buenos directores de tesis y sobre ello también diserta en su trabajo de investigación de cómo hacerlo, que le han sabido aconsejar de forma muy adecuada, garantizando la competencia del trabajo y el rigor y la seriedad que deben guiar toda la actividad científica. Respecto a la doctoranda, no cabe duda que usted reúne todos los requisitos para poder presentar un trabajo de investigación como el que ha hecho. Ha desempeñado funciones docentes en el departamento que ahora nos acoge, ha desempeñado funciones docente utilizando como entorno las plataformas tecnológicas de formación, tanto en la enseñanza de segundo ciclo como la de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Oberta de Cataluña. Y en el devenir de la investigación comprobaremos que este es un dato yo considero relevante, dado que a la especulación teórica se suma la virtud de la praxis que usted conoce. Por otra parte, conoce la importancia de la difusión del servicio de archivo, servicio de archivo que ha creado desde su puesto de trabajo como archivera y por si fuera poco todo esto ha investigado el tema de investigación hasta el punto de que, como decía, algunos de sus capítulos de tesis doctorales son artículos revisionados y publicados por usted en el contexto del grupo de investigación al que pertenece. En consecuencia, yo creo que todo ello le ha resultado extremadamente útil para explicar metodológicamente la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación e investigación archivística. En definitiva, por tanto, no cabe duda que reúne el grado de idoneidad de su formación con el tema de investigación que nos propone. Respecto al título de la tesis doctoral, el título del trabajo de investigación, creo que refleja fielmente lo que en sucesivas partes y capítulos de la tesis se llevará a cabo posteriormente. Por consiguiente, hay una adecuación clara y manifiesta entre el título y el trabajo que se realiza. Además, el título, y esto es de agradecer, es pertinente, conciso y claro. Cada palabra del mismo después va a ser analizada. Formación, ciencias de la documentación, estudio metodológico, posgrado en línea, archivística. Estamos acostumbrados en tesis doctorales a títulos extensos, poco clarividentes, no es el caso. Además, el título refleja ya una declaración de intenciones. Me fijaré en dos, que no caen además en contradicción alguna. Por un lado, la doctoranda intentará demostrar la incardinación de la archivística en las ciencias de la documentación y, por otra parte, la necesidad de un posgrado en archivística. Respecto al tema, me detendré en varios elementos. En primer lugar, haré una valoración genérica, fijándome en la justificación de la necesidad de ser abordado y, posteriormente, iré analizando muy brevemente algunos de los subtemas derivados o algunos de los temas que a mí me han parecido más relevantes. Al hilo, iré realizando también algunas apreciaciones que deberán ser tenidas en cuenta simplemente como simples apuntes y en beneficio de una posible publicación si lo estima oportuno. El tema que usted nos propone es un buen estudio metodológico, como bien ha dicho en la presentación, de un posgrado de archivística en línea constituido por la base formativa de un máster de archivística en línea y por los complementos de formación en doctorado. Y lo primero que me gustaría verificar es la oportunidad del trabajo por varios motivos, al menos tres. En primer lugar, porque no hay ninguna tesis doctoral que yo conozca y por lo que ha dicho yo creo que tampoco la hay relacionada con la formación archivística universitaria y eso con toda la bibliografía existente como bien conoce y todas las polémicas surgidas al caso. En segundo lugar, porque se trata de un estudio especialmente útil para conocer las bases y los planteamientos de la enseñanza de la archivística en los postulados esgrimidos por la Declaración de Bolonia y el denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Créame si le digo que he aprendido también mucho en este aspecto porque como está todo de una forma tan escéptica pues siempre cuestiones de este tipo siempre nos conviene leer. Y en tercer lugar, porque en la sociedad de la información o del conocimiento, como bien dice, tiene una presencia radical la formación virtual y el aprendizaje electrónico. Se trata, por tanto, de un tema, yo diría, que innovador, útil y actual. Varios son los temas o los subtemas que a mí particularmente me han interesado. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, el tema de la formación archivística. Ya le digo que se trata este de un tema recurrente en la literatura. La inadecuación de la formación, la posible disociación entre enseñanza y práctica profesional, la falta de uniformidad, la formación autodidacta, la diversidad de modelos de enseñanza o la cuestión generalista y especialista son, como digo, temas muy tratados en la literatura archivística, a veces con rigor y otras no tanto. Yo creo que usted soluciona bien este entramado tan manido por un lado, como decía antes, con la incardinación clara en las ciencias de la documentación y por otro lado con la necesidad de estudios específicos de archivística de posgrado. Así salvaría, de un lado, la armonización con las demás ciencias de la documentación y, de otro, la preparación homogénea, que sea de tipo generalista, en todo el ámbito nacional y la presencia de líneas de trabajo e investigación conjuntas. De ahí la necesidad del capítulo segundo de su tesis doctoral, analizando primero las características de la documentación como disciplina científica y clarificando posteriormente de la archivística como una ciencia documental. Sí que hubiera sido deseable, déjeme decírselo, que hubiera terminado el capítulo atreviéndose a dar una definición propia de archivística, como lo hace, por ejemplo, en el siguiente capítulo cuando hace una definición propia de patrimonio documental. En este sentido, sí que me gustaría hacerle una reflexión. Es cierto que los archiveros y los archivistas tenemos elementos necesarios, elementos obligados, que nos diferencian, por ejemplo, de los bibliotecarios en cuanto al origen de la documentación, su metodología, su acceso, pero también hay elementos en común, como bien conoce, como son la propia información y su finalidad de hacerla accesible a los demás. ¿No cree que la tecnología está ocasionando indiscutiblemente una formación armonizada con el resto de los profesionales de la información? Yo creo, sinceramente, que sí. Estoy de acuerdo con usted cuando dice que hay pocas asignaturas de archivística en nuestras titulaciones, pero ¿no cree que con la estructura de la enseñanza arreglada podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo? Hay algún artículo por ahí, incluso, que indica que en alguna universidad se dan más créditos específicos que con la propuesta presentada por la Asociación de Archiveros. Al mismo tiempo, yo soy de los que piensan que hemos de considerar los archivos como uno más de los tipos de unidades de información existentes y ello implica que, por ejemplo, asignaturas que en la práctica normalmente están enfocadas a bibliotecas, a centros de documentación en la enseñanza arreglada, pues pudieran tener también un cierto planteamiento archivístico. Me refiero a evaluaciones de unidades de información, planificaciones de unidades de información, lenguajes documentales, estudios de usuarios, difusión, normalización. En definitiva, no cree que es la enseñanza el lugar idóneo desde donde abogar por la integración sin que esto signifique que no sea necesario, como bien dice, un mayor planteamiento de la formación archivística en el nuevo espacio de educación superior, que desde luego es absolutamente necesario. en cualquier caso, le felicito por la exhaustividad y por la precisión con la que trata el tema, especialmente en el capítulo 9, cuando analiza cursos de posgrado ofertados, detallándose instituciones de origen, características metodológicas, y todo ello repleto de cuadros comparativos, etc. Por tanto, yo creo que es una contribución interesante y me ha servido para entender algunas cuestiones. Al hilo de esto, otro de los subtemas que me han interesado especialmente es el análisis que hace de los estudios de grado y de posgrado. Se analizan adecuadamente los estudios de grado según los actuales modelos formativos, aunque claramente no es este el principal objeto del estudio de la tesis. Lo que sí sería en caso de publicación sería deseable es actualizar los datos, dado que la matrícula ha bajado bastante desde el año 2003. Además, se clarifican muy adecuadamente los objetivos docentes, la estructura del título de grado en información y documentación bajo la perspectiva de Bolonia, y todavía, si cabe, tiene mayor importancia y yo le felicito por ello el análisis que hace de los diversos másteres que componen el programa oficial de posgrado de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense, por cierto, con unos cuadros muy útiles que explican su estructura modular y, por otro lado, los estudios de doctorado en ciencias de la documentación, donde se vierten cuidadosas reflexiones tanto sobre el doctorando, el director de investigación y la propia investigación. Me han interesado también sobremanera por algunas de las cosas que a continuación le diré el análisis que hace sobre la investigación de los estudios de posgrado. En primer lugar, porque se descifra el número de tesis doctorales que se han leído en nuestra disciplina desde el año 76, si mal no recuerdo. Y este era un asunto arriesgado y complejo dada la transversalidad de nuestra disciplina, la diversidad de orígenes institucionales y los múltiples criterios de búsqueda. Le felicito en este sentido por su trabajo, aunque quizás hubiera sido deseable también que explicitara más específicamente dichos criterios de búsqueda, dado que, como usted mismo dice en la página 106, el repertorio de tesis no es uniforme y depende del criterio de cada uno de los autores de la búsqueda y en la determinación temática. Yo creo que, de todas formas, para teseo, por ejemplo, hay que hacer estrategias de búsqueda muy refinadas, dada la falta de coherencia en la indización, lo que obliga a realizar búsquedas, por ejemplo, en lenguaje libre, en los campos de título, en resumen, etc. En segundo lugar, también me han interesado mucho las reflexiones que realiza acerca de la necesidad de establecer sistemas de evaluación a priori de las tesis doctorales siguiendo el informe Valcárcel y mecanismos que formen a los posibles directores de tesis doctorales. Y, por último, me parece brillante la metodología que se expone y que tanto debe al profesor López Yepes de evaluación de investigación mediante el análisis cualitativo de citas. Ciertamente es complejo, pero necesitamos conocer, más allá del recuento meramente cuantitativo, cómo se propagan las ideas científicas, establecer líneas de investigación de un autor determinado, la ascripción a un foco de investigación, etc. Por tanto, le felicito por seguir esta vía y determinando o intentando determinar las bases científicas deudoras y acreedoras de las ideas científicas obtenidas en el mundo. en nuestra disciplina. Bien, es verdad que, dada la transversalidad de nuestra disciplina y su aplicación a otras ciencias, se deberían tener en cuenta también la especial heterogeneidad de los destinos de los trabajos, máxime cuando en las listas de impacto son muy minoritarias, por ejemplo, las revistas en ciencias sociales y humanidades. Otro de los temas que me ha resultado muy interesante es el vinculado con la educación virtual por varias razones. En primer lugar, porque se examina de forma adecuada y bien estructurada lo concerniente al espacio de educación superior, incluidos niveles de formación, legislación al respecto y todo ello, ya digo, a pesar del escepticismo de la situación actual y la falta de recursos que tienen las universidades. Por tanto, expone las bases de un nuevo modelo de enseñanza, sintetiza iniciativas surgidas para el aprendizaje en línea, explica el concepto del ILEARN como nueva modalidad informativa, etc. Al mismo tiempo, define y explica adecuadamente el concepto de alfabetización digital, apoyándose en las apreciaciones de Tapio Beris, lo cual es de agradecer, dado que normalmente se presentan de forma confusa y así mismo también hace un esfuerzo que yo le agradezco, dado que nos da el trabajo hechos a muchos, sobre modelos curriculares, herramientas de formación virtual y desde el ámbito tecnológico, pues entornos virtuales, estándares, objetos de aprendizaje, etc. Y además, por si fuera poco, la doctoranda especifica los criterios de calidad de la educación virtual. Por tanto, todo ello demuestra que usted domina el tema de forma teórica y como les decía al comienzo, también lo domina de forma práctica, tanto por la labor de consultoría que ha venido realizando en la Universidad Oberta de Candalunia, como a nivel específico a partir de la asignatura en la que participaba, que es gestión de la información en los medios de comunicación social, creo, aquí en Madrid. Y además, le felicito por los resultados tan positivos que obtuvo a partir de la encuesta que realizó en su metodología virtual. permítame también hacerle, y voy terminando, en este punto una pequeña reflexión. Si no he entendido mal, usted aboga por una concepción sustitutoria donde la educación a distancia apoyada en las tecnologías sustituya a la enseñanza oral, dado que el paradigma tradicional que ponía énfasis en la adquisición y transmisión de conocimientos va a quedar sustituido, digamos, por un nuevo paradigma educativo que pone interés en seleccionar, evaluar, en sintetizar cualquier información. Más adelante, usted complementa esto en el capítulo 7 con lo que yo particularmente estoy más de acuerdo. Está claro que las tecnologías multimedia e internet deben ser utilizadas para mejorar la calidad del aprendizaje, facilitando el acceso a recursos, servicios, fomentando la colaboración a distancia y además, es más, la tecnología, como bien sabe, está produciendo incluso fuertes alteraciones en la teoría, en la propia teoría y metodología archivística. El principio de procedencia está viéndose, por tanto, incluso muchas veces ya no es tan inalterable como lo era. Pero yo creo que la tecnología no es el de miurgo. Como usted bien dice, en algún momento la eficacia del aprendizaje dependerá en gran medida de medios pedagógicos y medios organizativos también y no solamente de medios tecnológicos. En definitiva, creo que compartirá conmigo que siendo un defensor de la enseñanza virtual, esta deberá ser conjugada de alguna forma con la enseñanza presencial. Por último, y como fruto de todo lo anterior, usted presenta un estudio brillante metodológico de un magnífico posgrado de archivística en línea. Solamente decir que los análisis de los programas oficiales de posgrado y el planteamiento de la conveniencia de un curso de posgrado en línea son de gran valía, dado que tienen la iniciativa práctica que antes les decía. Así, el estudio de la asignatura, técnicas de difusión de los servicios de archivos o la propuesta de contenidos de complementos formativos sobre como el caso de la elección del director de tesis que nos muestra en la tesis, sirven para presentarnos, para demostrarnos la valía del aprendizaje electrónico. Y por último, son interesantes y llenas de futuro la formación en línea con objeto de reducir la brecha digital. Ya lo ha dicho usted en la exposición, le iba a comentar que se estaba poniendo en marcha en Extremadura la Universidad Virtual Iberoamericana que encabeza el CECSECI, ese centro extremeño de cooperación con Iberoamérica y la Universidad de Extremadura en la que la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, una escuela, señor presidente, pretende apostar muy fuertemente. Sería, por tanto, muy útil colaborar en este punto, por ejemplo, mediante la puesta en marcha de un doctorado y learning como el que usted propone. En definitiva, considero que el trabajo de investigación reúna a serie de contenidos de gran calado que, sin duda alguna, serán base de nuevas investigaciones científicas. Y ya voy terminando dos notas sobre el estado de la cuestión, la estructura, la redacción y la presentación formal. Son dos notas. Respecto al estado de la cuestión, ha hecho una descripción adecuada de los antecedentes del tema y conoce la bibliografía existente sobre el tema. Se presenta un breve estado de la cuestión actualizado en el capítulo primero, dejando complementos más específicos para el resto de los capítulos, lo cual me parece una organización perfecta para no caer en duplicaciones. Pero si hay algo que yo resaltaría, sería la consumada actualización de la bibliografía, cosa no sencilla en estos temas porque la literatura presenta un envejecimiento rápido y a todo ello hay que sumarle las imprescindibles listas de fuentes y recursos web que nos presentan. Por hacerle algunas matizaciones con el afán de que pudiera mejorar la publicación, yo le diría que he observado que se citan obras que luego no aparecen referenciadas en la bibliografía. Es el caso, por ejemplo, de la profesora Luisa Orera presente aquí, tiene un artículo del 2003-B que luego no... O Zapico y otros para el año 2002 o no sé, a lo mejor no he sabido yo encontrarlas. Bueno, así mismo, por decir alguna cuestión más respecto a los campos de investigación de la archivística, cita cuando habla de la segmentación de la archivística de los temas de investigación, cita a Pedersen, a Cotug, a César Muñoz Gutiérrez, que sin duda son autores muy brillantes, podría haber citado también a otro, a Graisi, a Kraj, etcétera. Pero bueno, yo creo que en realidad, en definitiva, la bibliografía está bien seleccionada, no se presenta hinchada y yo creo que la que se ha puesto ha sido consultada muy eficientemente. La estructura de la tesis es perfecta, con unas conclusiones que ponen fin al trabajo y que responden de forma adecuada a los objetivos e interrogantes propuestos, por tanto, es una estructura coherente y el método resulta adecuado, es decir, identificar necesidades formativas, toma de contacto con los archiveros y diseño de los aspectos organizativos de un programa de archivística en línea. Respecto a la redacción, el trabajo está bien redactado, utilizándose una terminología precisa y científica y también tenía aquí apuntada una objeción que ya la ha hecho el señor secretario, vigile las repeticiones que se vierten en el texto, por ejemplo, yo le había apuntado aquí que el apartado 5.2.3 sobra, porque está repetido en las páginas 99.100, la página 257 ya está repetida en las páginas 240, 241, o la página 170 en las páginas 165. Pero bueno, esto es posiblemente ocasionado por haber trabajado y publicado quizás previamente antes el tema en determinados capítulos que cada uno de ellos tiene una estructura perfecta, pero claro, cuando se sustaponen pues a lo mejor estas repeticiones aparecen. La presentación formal es intachable, le felicito por ello y por último las conclusiones constituyen, como les decía, soluciones a los problemas derivados del tema de investigación están plenamente justificadas y resultan plenamente satisfactorias. Además, es de agradecer que la doctoranda acabe exponiendo, como también lo ha hecho en la presentación, que su trabajo de investigación debe ser base de otros, dado que se extraen líneas de investigación que deben ser consolidadas y en esto consiste el hacer ciencia en la que usted entra a partir de hoy a formar parte. En definitiva y para terminar le felicito, le felicito abiertamente y también felicito a los doctores López 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 y Marco Recius por su trabajo. Muchas gracias doctor Vivas y muchas disculpas por confundir su centro es la segunda vez que en un tribunal me reconvienen por esta situación en un tribunal anterior teníamos todas las facultades cambiadas esta vez solo ha habido dos vamos mejorando vamos mejorando y tendremos que interceptar el motivo por el cual me aparecen aquí unas facultades un poco distorsionadas va a intervenir ahora don Luis Enrique Rodríguez San Pedro aquí pone facultad de filosofía y letras pero me indica con precisión que es de la facultad de geografía e historia de la universidad de Salamanca esto sí de Salamanca muchas gracias como es de cortesía voy a comenzar agradeciendo a los directores de la tesis mi presencia en el tribunal por cuanto he podido aprender de una temática que no está estrictamente vinculada digamos a mi área de conocimiento al haber elegido primeros espadas de dirección en el ámbito de las ciencias de la documentación con esto se avala la seriedad del trabajo que ahora se presenta como ya se ha dicho y por lo tanto valga ya de entrada mi felicitación además de los lazos amistosos que me unen con el doctor Yepes la presencia mía en este tribunal puede vincularse a mi cargo de dirección de un centro tecnológico en la universidad de Salamanca centrado en historia de las universidades y con el cual la doctoranda ha colaborado incluso en las revistas especializadas allá como pasa el tiempo por el año 2002 también tengo la satisfacción de ver que en este acto estamos casi todas las Españas porque aparte de Cataluña ponente tenemos extremeños aragoneses madrileños y yo represento a los vascos con unas gotas de andaluces podríamos y gallegos claro y riojanos y riojanos yo por parte de madre también tenemos y riojanos pues es una satisfacción que podamos hacer cosas conjuntas es una tesis que me ha interesado en la que he aprendido que he leído con gusto y que me la he leído toda y como es una tesis seria creo que hay que hacerle unos comentarios serios como mis anteriores compañeros ya llevan haciendo hay algunos condicionantes de mi posición yo soy de formación historicista que bien porque parece que la mayor parte de los archiveros también me muevo mejor en la hermenéutica que en los entornos tecnológicos que le vamos a hacer y tengo una vocación por la vivencia como decía Diltay presencial en las clases por lo cual he aprendido mucho de una tesis orientada a una renovación pedagógica con estas limitaciones mías voy a proceder a algunas valoraciones y las he organizado por secciones como no vamos bien de tiempo las simplificaré en lo posible las primeras glosas serían en el entorno de que se trata de una tesis innovadora y estratégica voy a glosar esto se ha dicho ya anteriormente la doctorada doctoranda ha definido perfectamente sus objetivos tanto en la tesis como en la exposición una tesis doctoral estratégica en la actual coyuntura de reforma de la educación superior europea con un carácter innovador clarísimo la didáctica universitaria en entorno virtual con unos planteamientos enfocados a la archivística pero que valen para muchas otras áreas de conocimiento tiene un interés general y además la doctoranda nos presenta un clarificador e informado panorama del proyecto boloñés de educación superior como yo estoy en este tribunal desde el punto de vista historicista haremos algunos comentarios sobre este proyecto boloñés que la doctoranda contempla con bastante optimismo será posible la aplicación del proyecto boloñés en un estudiantado español muy deficientemente preparado en secundaria como todos constatamos la doctoranda en la página 58 y 171 se refiere a que los nuevos métodos van a pedir que el estudiante sea activo protagonista etcétera yo doy en los primeros cursos de los ciclos y en mi opinión los estudiantes actuales tienen escasa autonomía para el aprendizaje la capacidad crítica está limitada por su relativo bagaje cultural de contexto hay dificultades comunicativas en las lenguas maternas en lo oral desde luego y en lo escrito no digamos nada en lenguas anexas salvo excepciones y sobre todo una cosa un poco preocupante que yo veo por lo menos en mis estudiantes es una deficiente comprensión intelectual abstracta con lo cual seguro que la sastrería boloñesa va a ser buenísima y seguro también que los astres es decir los profesores nos vamos a reciclar tecnológicamente pero lo que no está tan claro es que la tela es decir los alumnos posean la urdimbre necesaria para hacer un buen un buen corte con lo cual yo creo que tenemos el problema de que el grado de Bolonia se convierte en una secundaria camuflada que complemente la realidad de la secundaria actual bueno y con esto termino esas losas en una segunda sección hablaríamos de el contexto de nuevas tecnologías y enseñanza digital ya se ha dicho la tesis se orienta metodológicamente a la innovación didáctica y tecnológica al aprendizaje electrónico no presencial a conseguir esos campos virtuales trans territoriales porque lo exige esta formación superior acorde con la erupción de las tecnologías de la información en el espacio europeo mi antecesor en la palabra ha señalado muy bien lo que yo ya tenía aquí apuntado la doctoranda cuenta con experiencia propia en la utilización de estas técnicas por tanto no las voy a mencionar ya lo han sido la doctoranda ha publicado sobre estas cuestiones en revistas científicas acreditadas y como consecuencia elabora una descripción pormenorizada de la propuesta de posgrado en línea donde lo toca todo ese máster de contenido archivístico con créditos número de alumnos objetivos coste plan de estudios programa y que ha sido evaluado por un especialista anteriormente creo que perfectamente y por tanto yo ahí no voy a entrar además la propia doctoranda con muy buen criterio nos manifiesta las posibles limitaciones de la educación digital en la página 167 y otras tengo tres o cuatro citas la brecha digital el problema de enfatizar los aspectos tecnológicos la falta de reflexión crítica de las posibilidades y limitaciones reales no voy a entrar demasiado en esto postula también los límites de la formación digital vinculándose a las conclusiones de Ares Casals de los años 2002-2003 basadas en una encuesta al parecer sobre satisfacción e insatisfacción de los usuarios de la formación en línea son muy interesantes me han interesado bastante yo creo que se contrapone en exceso el aprendizaje llamado comillas tradicional que no creo que siempre deba ser ni es cerrado acumulativo y estático a un nuevo aprendizaje digital que no siempre será abierto creativo y dinámico página 200 porque como en todo pues todo será múltiple corremos el riesgo que un aprendizaje con nuevas tecnologías también pueda resultar cerrado acumulativo y estático y que un aprendizaje tradicional presencial sea muy motivador como siempre el factor humano es muy importante en la enseñanza la doctoranda también señala con precisión e inteligencia en la página 187 el peligro de que los estudiantes extrapolen digamos las formas de trabajo presencial al entorno electrónico yo se lo suelo contar a mis estudiantes en Salamanca seguís tomando apuntes en el 2006 como en Salamanca se tomaban en el en el 1218 seguís tomando apuntes os habéis extrapolado evidentemente la doctoranda menciona muchas cosas la flexibilidad de las anotaciones los densos contenidos que a veces pueden no ser suficientemente hechos explícitos online otra cuestión es la visión optimista aparente que la doctoranda manifiesta sobre las nuevas tecnologías sin tener los tiene pero no aparecen en la tesis en cuenta los condicionantes estructurales del gremio universitario que son siempre los mismos desde su por ejemplo ese idílico intercambio de conocimientos profesionales se supone que gratis et amore sin las características de la salsa del gremio las envidias las rivalidades académicas la computación de información las ancarillas dos navajeos en fin la fluidez de la información la vida misma y la universidad desde sus orígenes una pregunta en el actual proceso económico mundial de abaratamiento de costes lo dicen alguna cosa sería interesante ver si esta formación tecnológica abaratará o por lo menos para las universidades públicas supondrá también una brecha digital asumible otro campo interesante que es el que a mí me interesa es la famosa el famoso problema sobre información o comprensión o informar o formar al cual también la doctoranda dedica reflexiones yo tengo la sospecha que la nueva formación de la educación superior parece orientarse más hacia la formación de técnicos y prácticos polivalentes para un mercado que hacia hermenéuticas críticos teóricos y creativos parece el problema de las nuevas tecnologías de la información lo resume usted perfectamente la página 196 cuando dice es necesario buscar seleccionar analizar y sintetizar críticamente o de manera inteligente y racional la gran cantidad de información disponible pero como se hace eso si la formación hermenéutica en nuestra sociedad y en nuestros estudiantes es cada vez más débil o sea que había una especie de lobo feroz informativo y un peligro del bosque de caperucita es decir que nos perdemos en el bosque informativo si no tenemos una formación suficientemente discriminadora mis estudiantes mis estudiantes no están formados están informados evidentemente cita la autora también me interesó mucho al argentino Mario Bunge en cuestiones como esta dice Bunge la información en sí misma no vale nada hay que descifrarla y también necesitamos más tiempo para reflexionar y menos para buscar información no tenemos tiempo para reflexionar yo no tengo tiempo para reflexionar yo acumulo libros fotocopias y espacio de reflexión sobre ello tengo poco en mi propia materia en la cual no controlo la bibliografía la propia doctoranda así lo afirma en la página 239 lo que un documentalista no puede hacer es que el destinatario de la información sepa hacer de ella conocimiento ese es otro proceso dice totalmente distinto y que no se improvisa página 239 porque como también dice en la página 255 no es lo mismo sociedad de la información que sociedad del conocimiento yo dudaría de que nos encontrásemos en una sociedad del conocimiento estamos en una sociedad de la información pero especialistas existen que lo podrán matizar más breves las glosas sobre el planteamiento transnacional o transterritorial que considero muy interesante la tesis pretende trascender el contexto europeo y proyectarse con un calado internacional con una metodología aplicable a amplios entornos académicos hispanohablantes como la doctoranda señala en la página 247 la lengua española como denominador común para la creación de una plataforma de educación superior es muy interesante porque ayuda a la protección de la identidad cultural y del idioma hispano ante el bastión anglófilo agresivo sobre todo en latinoamérica iberoamérica o hispanoamérica como queramos finalmente en la cuestión metodológica que ha sido ya expuesta pero rápidamente se nota ahora que está de moda la palabra hay mucho del talante y buen hacer de los directores es una tesis innovadora dentro de su campo temático con clara definición de objetivos con correcta metodología cuidada en sus aspectos formales bien articulada pulcramente presentada bien escrita bien escrita precisamente escrita con un texto ágil con una narración esquemática y sobria y ortográficamente casi perfecta decía Platón la perfección es difícil encontrar una imperfección página 246 baremo con v siempre la perfección es imposible bien informada bien informada perfectamente al día de recursos web bases de datos bibliografía solo en bibliografía especializada de las 123 entradas he visto que 93 son todas posteriores al año 2000 solo 24 de los años 90 y 6 de los años 80 con utilísimas descripciones de fuentes recursos web finales y además ha realizado usted una exposición vivaz y fluida además en la lengua del imperio con lo cual hay que hacer una felicitación postrera que es reiterar a esta facultad a la doctoranda y al director una tesis que cumple de forma excelente los objetivos propuestos gracias muchísimas gracias por su intervención tiene la palabra ahora la doctora doña Luisa Orera de la facultad de filosofía y letras de la universidad de Zaragoza es correcto muchas gracias señor presidente bueno yo querría empezar mi intervención agradeciendo una vez más al departamento de biblioteconomía y documentación de la universidad de Zaragoza que me haya permitido venir a esta facultad que ya empieza a ser como mi propia casa incluso cuando entro ya cierro los radiadores en esta sala porque hay un calor que no hay quien aguante y entonces es lo primero que he hecho y en segundo lugar porque me da la ocasión de ver de relacionarme con compañeros que me son muy queridos y en esta ocasión también con la doctoranda a la que conocí de una forma pues muy circunstancial yo no sé decir en qué año era en un curso de verano gratos cursos de Ávila que algo debió hacer la doctoranda porque yo di clase como yo creo que dos días en ese curso a lo mejor a cien personas y en dos días se me quedó grabada perfectamente su imagen su voz etcétera probablemente intervendría varias veces en clase y probablemente lo haría de forma tan apasionada como escribe y como expone y hemos tenido ocasión de ver así que por estas razones y otras más estoy muy contenta de volver a venir a esta facultad bueno yo le voy a hacer un resumen de de las cuestiones que me han parecido más interesantes sin extenderme los comentarios porque con mucho en muchos casos coincido con mis compañeros que han intervenido como todos los anteriores voy a insistir en que es una tesis que una de las mejores tesis que he tenido ocasión de leer últimamente y le voy a decir por qué en primer lugar por el tema que trata si hay algo importante que es el punto de partida aparte de la elección de los directores lógicamente que va a condicionar una tesis doctoral es el tema que se elija si el tema es anodino si no interesa a nadie si no dice nada pues esa tesis podrá estar muy bien hecha pero aportará muy poco entonces el tema que usted ha elegido es en este momento uno de los temas más candentes tampoco hay que exagerar pero más candentes en lo que es el mundo universitario porque la formación educación etcétera nos afecta a todas las titulaciones y por lo tanto es un tema que afecta en este momento a toda la universidad usted ha elegido un tema donde trata del modelo educativo en este momento estamos todos preguntándonos cómo va a ser ese modelo educativo en este caso yo también voy a coincidir con mi compañero anterior soy más pesimista quizá la edad pues condiciona mucho y yo tengo esas recetas que nos dan sobre el espacio europeo de educación superior que se va a poner en marcha en el 2010 y la educación ya va a florecer y todos los alumnos van a saber estudiar van a ser activos van a reflexionar etcétera pues yo tengo mis dudas pero evidentemente es un tema candente nos van a obligar a poner en marcha este modelo de aprendizaje activo como dicen ellos en el 2010 y bueno pues es un tema al que estamos obligados todos los profesionales de la información pues a informarnos a criticarlo a valorarlo etcétera otra razón por la que el tema que usted ha elegido es muy interesante es porque en él se trata el uso de las nuevas tecnologías ¿cómo van a condicionar el uso de las nuevas tecnologías? ¿cómo van a condicionar el desarrollo de la educación? las relaciones entre nosotros yo también entre paréntesis diré que creo mucho en los profesores y en los buenos profesores siempre he sido muy escéptica en esos cursillos y esas recetas que se les dan los profesores para aprender a hablar etcétera yo he sido muy escéptica y creo mucho en los profesores pero de todas formas hay temas que nos interesan muchísimo la brecha digital yo ahora mismo estoy soy evaluadora de la ANECA y he tenido ocasión de ir a algunas universidades y claro hablar de nuevas tecnologías como la panacea universal cuando ves el parque de ordenadores que tienen en algunas universidades pues en fin soy un tanto escéptica pero evidentemente es un tema que nos interesa a todos por una u otra razón también hay un tema que se va deslizando a lo largo de toda la tesis que también me ha interesado mucho porque bueno yo en el mundo bibliotecario que es donde trabajo pues estoy convencida de que uno de los signos de identidad de nuestro tiempo es la cooperación pues a lo largo de toda la tesis se puede ir siguiendo también su rastro la importancia de la cooperación y hay múltiples ejemplos y por último la globalización es otro tema que también trata usted poniendo presentando el proyecto de posgrado etcétera yo creo que estos cuatro factores hacen en sí misma la tesis muy interesante porque es una tesis que trata de responder problemas que se plantean en el actual modelo social llámese sociedad de la información yo estoy más de acuerdo con eso o sociedad del conocimiento en segundo lugar me ha interesado mucho la tesis porque es una tesis muy bien vertebrada uno está acostumbrado muchas veces a leer tesis donde la secuencia se desarrolla porque los capítulos se han puesto uno detrás de otro esta tesis es una tesis muy bien vertebrada que se basa en una serie de factores que va desarrollando a lo largo de la misma como es el concepto que se tenga de archivística si no se define el concepto de archivística mal se podrá definir cómo hay que enseñar esa archivística cómo hay que investigar etcétera etcétera ese sería el segundo factor que a mí me ha interesado mucho luego está muy bien fundamentada y es muy rigurosa ha utilizado muy bien la documentación ha relacionado muy bien los argumentos etcétera y por último y eso tiene relación con ese apasionamiento del que hablaba etcétera es una tesis comprometida es decir cuando uno está escribiendo sobre algo hay que poner un poco el alma para ver si se transmite algo al que lee porque si no el libro se cae de las manos es una tesis muy comprometida hay múltiples ejemplos que ya han salido aquí de aspectos que usted ha tratado pero a mí me ha interesado mucho el tema de la evaluación ahora mismo estamos aquí discutiendo si hay que evaluar lo cuantitativo lo cualitativo las dos cosas a la vez etcétera y usted siguiendo la línea de investigación del profesor López Diepes pues ha hecho unas afirmaciones sobre el tema que a mí me parecen pues muy arriesgadas y muy comprometidas bueno podríamos seguir hablando más de pero yo creo que este sería el resumen sin podríamos dar más detalles pero este sería el resumen de en el que fundamento yo la importancia que creo que tiene esta tesis lógicamente pues claro nada es perfecto y solo con idea de que usted vaya a publicar esta tesis pues yo había hecho algunas apreciaciones no pensaba decir mi nombre pensaba pasar de incógnito pero como yo lo han dicho pues sí hay alguna nota en el texto donde se citan tres obras y luego cuando uno revisa la bibliografía dice vaya pues se ha caído de aquí uno de los artículos citados debe usted poner al pues hacerlo con más calma simplemente cuando uno está haciendo la tesis pues muchas veces el propio agobio y y la costumbre de ver todos los días esa tesis etcétera no le dejan ver esos detalles luego en esa misma línea debe usted revisar bien la bibliografía porque hay alguna forma de citar que a mí me recuerda pues cuando uno está haciendo el primer esbozo del artículo o capítulo que está escribiendo se pone ahí un apunte para luego acordarse de que eso lo tiene que citar pero no lo cita correctamente que es una especie de pereza que tenemos muchas veces entonces por ejemplo en la página 98 cita usted un libro y dice se trata del libro de las tesis doctorales dice producción evaluación dice y cita usted tres autores y bueno pues no cita los otros tampoco hacía falta citar tres autores con citar el primero y tal ya era suficiente pero le llamo la atención porque ahí también o sea deberá usted revisar el aparato crítico porque también he visto que en los recursos de tipo digital falta a veces un dato muy importante que es la fecha de consulta una de las una de las de los aspectos muy interesantes de la información digital o bueno muy característicos de la información digital es que varía de un día para otro entonces es muy importante y eso es un acuerdo internacional que se cite entre corchetes paréntesis o lo que sea que ahí ya nos ponemos menos de acuerdo la fecha de consulta porque usted ha consultado ese recurso ese día y siete días después ha podido cambiar entonces hay que ser rigurosos en eso y luego también le recomendaría que puesto que usted ha seguido un método de cita en el texto de apellido y fecha y página eliminen lo posible las notas a pie de página porque son como dos dos métodos que que yo creo que no hace falta es decir o uno se se dirige o sea o adopta el método de notas a pie de página o citas en el texto entonces yo le recomendaría que eliminara esas citas a pie de página y entonces quedarían quedaría todo todo mucho más uniforme yo estoy de acuerdo en que la tesis está muy bien escrita ya le he dicho que uno está leyendo y está acordándose de cómo habla la doctoranda en la realidad o sea que se transmite muy bien lo que quiere decir pero hay algunas cosillas que usted deberá revisar alguna falta de ortografía además de la dicha por ejemplo adaptabilidad en la página 455 que la pone con v yo creo que tiene usted algunas construcciones gramaticales quizás será por eso de la lengua del imperio incorrectas hace concordancias incorrectas pone usted algún adjetivo aplicado algunos sustantivos no en el género ni en el número adecuados hay algunas erratas que se ve claramente que son erratas y bueno pues luego también siguiendo con esas incorrecciones y volviendo usa usted palabras que no que no son adecuadas por ejemplo eso dice técnicas de conserva mejor técnicas de conservación tratándose de archivos por ejemplo entonces yo le recomiendo que haga una una lectura a fondo despacio etcétera antes de publicarlo y y bueno siguiendo esa línea también de que muchas veces uno está escribiendo dice que no se me olvide citar a tal a tal señor y tal ha sido un lapsus pues por ejemplo tiene usted en la página 71 un artículo de Jorge Jorge Núñez Jover que lo cita con un método totalmente diferente al que ha utilizado hasta ahora es decir dice artículo de Jorge Núñez Jover la ciencia y la tecnología como procesos sociales dirección electrónica etcétera bueno ese no es el método que usted ha utilizado ni es el correcto también le querría recomendar pues como una línea de ampliación de este camino que usted que usted ha emprendido es que si fuera posible sería también interesante y además usted lo plantea en el texto esto ¿no? y entiendo que no hay tiempo en una tesis para hacer todo pero como línea para completar en el futuro lo que usted dice aparte de estudiar el problema de la poca o escasa investigación sobre archivística sería muy interesante también que completara ese dato con la accesibilidad con la accesibilidad a esa investigación ¿cómo está la accesibilidad a esa investigación? que a mí por lo que corresponde al mundo bibliotecario me parece que es más bien deficiente y por lo demás pues no tengo que hacer nada más que felicitarle a usted tanto por la tesis doctoral como por su exposición y felicitar también a sus directores de tesis muchas gracias muchas gracias doctora Arrera doy la palabra a los directores de la tesis si quieren intervenir les rogaría brevedad gracias a todos gracias por su presencia y agradezco el tribunal las seguras palabras que ha tenido para con los directores a la doctora por haberme permitido hablar con ella de esa forma anárquica que señalan las cosas como ya veremos venga y por supuesto al doctor Lotelletes con el que trabajar es de una intensidad terrible pero que al final sabes que aprende las cosas simplemente quiero comentar dos o tres cosas al hilo de lo que hemos visto aquí para justificar de alguna forma que es un buen camino el que ha elegido la doctoranda estoy de acuerdo porque y lo digo yo que vengo aplicando ya parte de la tecnología en mis clases durante varios años con que los alumnos de secundaria nos vienen cada vez más en un nivel inferior pero yo voy experimentando con que realmente cuando nuestro nivel de formación es superior podemos abrirles de alguna forma el paso hacia estas cosas que queramos o no en el 2010 tendremos que ir aplicando pero no solo la realidad de que los alumnos tienen dificultades sino que también los profesores tenemos dificultades yo recuerdo durante la distancia de investigación en el CUIP que hice un estudio sobre se llamaba el uso de la tecnología en el campo de la biotecología en las diferentes universidades mexicanas y el máximo grado de tecnología era el pizarrón que llaman allí que era con los alumnos en la pizarra es decir estamos hablando de que realmente queremos llegar a esos niveles pero faltan recursos para hacer toda esa tecnología ¿qué más cosas hablan que vamos por el buen camino? a mí me han invitado recientemente a participar de un proyecto que se llama Biblioteca Virtual de América y el Caribe diferentes universidades de Centroamérica y el Caribe porque quieren tratar precisamente a esta biblioteca de recursos suficientes para esta formación que estamos persiguiendo en línea por lo tanto que desde la parte de las universidades también se está abriendo paso no solo que nos vengan impuestos por Polonia o por otras instituciones sino que también nosotros desde el ámbito de la biblioteca podemos aportar fuentes documentos para hacer realidad ese tipo de trabajo no quiero llegar al extremo del tipo de educación que se hace en la universidad en el Perú de Monterrey donde ya desde hace unos años se dan clases grabadas a través de televisión y circuitos para que se vea la televisión en otros países pero creo que el camino que ha iniciado la doctorada en el sentido de decir hay una escasa formación archivística en línea y que debemos mejorar no solo por lo que nos ven impuestos sino por lo que realmente nosotros creemos que se debe seguir y por último algo que me ha sorprendido realmente es nuestra propia universidad la Universidad Computense llevamos un tiempo dando cursos de especialista de postgradación etcétera pero quería que lo de las licenciaturas lo digo porque parte del doctorado decía bueno pues si queremos que iría apostando por el profesor de toda la vida sí correcto pero la propia Universidad Computense ha puesto en marcha este año una licenciatura experimental en la facultad de Derecho donde realmente será opción a 50 alumnos fundamentalmente de Latinoamérica y aquellos que tienen dificultades físicas para acceder al campus para que hagan un seguimiento de sus estudios a través de lo que significa el BIRENIS en el campus virtual por lo tanto yo felicito a la doctoranda porque creo que ha abierto un camino importante en el trabajo de lo que sea el futuro no solo de la universidad sino de la licenciatura en la organización y muchas gracias yo voy a ser muy breve porque efectivamente estoy preocupado con las cosas que se han dicho que se hay que presentarse por eso preparo un pequeño guión para no terminar con las ramas muchísimas gracias al tribunal por varias cosas por sus viajes tenemos a tres personas que vienen de más allá de Madrid bueno por las enseñanzas que nos ha hablado efectivamente el doctor Rubí de San Pedro ya se ha recibido al profesor de Gloria vamos a convertirnos en aprendices y tal vez olvidar que la misión de la universidad es desde siempre transmitir un nuevo movimiento investigar y transmitir el fruto de esa investigación yo no sigo hablando de este tema pero me han partido aceptadas las palabras de el profesor gratitud por todos lo que ustedes han dicho y afecto porque todos los que están en la mesa tienen grandes afectos en sus publicaciones que cuentan por tanto yo ya pido en tal es consultando este maravilloso sin embargo anoche yo no ponía cocinar el sueño porque he pasado de ser presidente de un tribunal la semana pasada por tanto lleno de gloria y majestad pero así nos está mostrando así era examinado y entonces se me volvió tomar a mi coterráneo e mi imagen de diferencias y de paisaje y de ahí y de ahí un pequeño saño que escribió él acerca de Calixto y de ahí imaginando que los dos habían casado que le tenía una niña y dice a Zorí que les ha llamado a las nubes todo sucede las nubes las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de tranquilidad las nubes son como el mar sin prevalles y sin transmisos sentimos mirándolas como nuestro ser todas las cosas por ahí hacia la nada en tanto que ellas siempre permanecen en carnes y ande de más abajo la existencia que es sin un juego de nubes y dice que las nubes son ideas que el viento ha condensado ellas se nos representan con un traslado de insondable por vivir vivir es ver pasar sí vivir es ver pasar ver pasar de algo alto en los nubes mejor vivíamos vivir es ver por otro y esto me hace pensar que vivir este acto académico es volver a vivir un nuevo acto académico y me enviamos a hacer ello pues para recordar en primer lugar que nosotros no defendemos la defensa la hace la propia la propia licenciada Pará la vida no no todavía como tal licenciada Pará y que las cosas buenas son de ellas y las malas ya se han tirado las orejas un poco pues oye doctor ¿qué significa volver a esta nueva de estudio intelectual? pues volver a repetir que aquí se va a producir una metamorfosis si ustedes al final la entrevista huevo que la licenciada Pará ya será distinta a la dos algas de estas alas si ustedes le dan la deficiencia que la tesis doctoral nos permite mantener la idea de la universidad porque nos va a permitir volver a pensar lo que nos va a permitir informar a la gente que lo oficio del pensamiento es a nuestra tarea también tengo que recordar pues mis doctorados anteriores en la mesa hay dos mi gran amiga de la doctora agarrafada una doctorada para la semana y tal está ya también ah el doctorado Pacheco pasa también por esto en fin que todo esto hace que nos sintamos un poco más mayores pero llenos realmente de profunda alegría habría que decir que es un acto docente pero lo han visto estamos aprendiendo mucho que es el último acto distente probablemente y la última vez que la licenciada será probablemente distitula habría que decir que este departamento produce muchas tesis que forman muchos sectores que es que la licenciada está más allá del mar en América y que el profesor Fénix del Barrio Castapinza nuestro jefe lo sobrano está últimamente presidiendo los tesis doctorales y que hoy es un día que es que estamos viviendo muy brevemente ya sobre la doctorada en Ávila y otras personas acupacitadas desde a ver creo que es donde le voto y planteas que tiene una gran capacidad de trabajo evidentemente es capaz de ser la chica del salón profesora del Madrid profesora del Angó etcétera se convirtió la verdadera fe desde la Universidad de América y tiene su papel importante en el departamento y que está en el departamento y nosotros espero que el profesor también pueda continuarlo porque así va a utilizar la profesión de la educación como profesora social aunque resulta difícil pensar que si pueda ser profesora de esta universidad aquí es pero es posible que gracias a estas nuevas tecnologías pueda ser yo creo que representa también la síntesis catalana castellana con un lado de la alegría de esa patricia de la cava junto al rigor de la Santa Teresa de Jesús y es que con ella la cuesta y la cuesta es una cosa ella es del Barça yo soy del Gran Madrid y ella es del Lleida y yo soy del Lleida afortunadamente este año el Lleida de la Universidad gracias a todos la ayudarnos no pueden poder decir bueno ya finalmente en cuanto a la tesis no voy a comentar nada es de una gran singular ayuda para nuestra vida de investigación y para nuestros proyectos de doctorado libro americano en línea y presencial porque también hacemos en colaboración con la Universidad de Extremadura y también quiero agradecer a los del Tribunal que en determinados momentos han ayudado a la doctoranda y le han dicho cosas muy significativas todo lo que está en la mesa y ya para terminar si me permite una imagen poética sería la siguiente si la Universidad es una especie de bosque de cantalucita y yo diría también que bosque encantado y tenemos animalitos que van a mover a la fruta de la biblioteca hay otra especie de fauna salvajes que normalmente no creo que es un lobo de la fruta pero si nada es un bosque de cantalucita pues si ustedes la gente estamos en un bosque de cantalucita creo que hoy día están terminando juntas las juntas que sobrevuelan habitualmente la maravillosa y las juntas que vienen de la rama yo creo que me lo vienen a juntas y yo pues quiero terminar con la gente agradeciendo a la licenciada por el trabajo que ha hecho a ustedes el Tribunal por la ayuda del Estado por asesinar a todos los familiares a mí los que nos acompañan un recuerdo para el presidente también y nada más muchas gracias muchas gracias señores directores si quiere intervenir ahora para lo que quiera bien si me lo permiten considero que todas las aportaciones así como las observaciones están relacionadas y contestaré de forma en general cada uno de ustedes en primer lugar tengo la sensación de que soy un tanto ruso-liana que vivo un poco el país de las maravillas siguiendo con la metáfora de profesor López Dietes pero ante todo tenemos que tener claro que debemos disociar entre lo que es la voluntad política y la aplicación práctica de esta voluntad política si es cierto que todo lo que se ha teorizado sobre el proceso de Bolonia es ese campo teórico pero también considero que puede haber una aplicación práctica de la cual somos responsables cada uno de los actores que formamos parte del acto docente e investigador es cierto que los estudiantes cada vez suelen llegar peor preparados a esto tendríamos que argumentar desde familias cada vez más desestructuradas hasta un interés cada vez decreciente porque vemos que cuando acabamos de estudiar no encontramos trabajo y sinceramente en la sociedad capitalista de hoy en día poderoso caballero es don dinero y eso hay que tenerlo muy en cuenta voy a contar una anécdota personal y es que cuando yo empecé primero en mi carrera de historia un profesor nos dijo que que hacíamos allí puesto que acabaríamos todas de cajeras en el Prica por entonces era todavía Prica bien espero contradecir las afirmaciones de ese profesor pero si es cierto que dentro de mi trayectoria con una profunda imbricación social e historiográfica yo misma he tenido que saber adaptarme a otros campos formativos no relacionados directamente con el ámbito histórico como bien sabrá el profesor Rodríguez San Pedro precisamente en mi tesina versó sobre la historia de la Universidad de Cervera en el siglo XVIII y mi tesis no tiene nada que ver en este en este aspecto siguiendo también las aportaciones del profesor Rodríguez San Pedro espero haber realizado una tesis digna como me recomendó en su momento y a su vez quiero contestar también a las aportaciones del profesor Vivas cuando se pregunta si dentro de la formación existente dentro de la formación reglada no se podría aportar también una formación más tendente a la archivística dentro del campo de las ciencias de la documentación yo pienso que es posible pero que en muchos casos un profesional cuando acaba de licenciarse en documentación no está preparado para llevar a cabo la gestión de un archivo desgraciadamente tanto por los planes de docentes actuales como por el planteamiento que se hace en muchos casos es una disciplina en muchos casos relegada voy a poner un ejemplo también a nivel personal cuando cursé el posgrado a distancia de organización y gestión de la información documental en ningún caso se habló de archivística es un posgrado que imparte la Universitat Jaume I de Alacan en la cual veíamos bibliotecas centros de documentación pero los archivos quedaban prácticamente relegados del todo siguiendo con las aportaciones que han hecho creo que es muy importante destacar el factor humano decir que yo también bebo de ese amor por las clases presenciales del cual creo que no puedo sustraerme ni quiero sustraerme porque pienso que es fundamental y por lo tanto creo que la educación virtual no está llamada a sustituir a la educación presencial sino que son perfectamente compatibles no solo como dos formas de enseñanza independientes dentro del sistema educativo sino incluso dentro de la propia área docente presencial con todo que actualmente recibe el nombre de blended learning y que no pretende otra cosa que conjugar estas tendencias sobre la pregunta sobre si las nuevas tecnologías podrán ser asumidas tanto por las universidades españolas como por el ámbito iberoamericano decir y en esto tengo que ser un poco autocrítica que cuesta mucho entender como unas personas que tienen en muchos casos dificultades para sobrevivir puedan preocuparse por la formación a distancia sin embargo para bien o para mal dentro de un desarrollo marcadamente europocéntrico estamos obligándonos u obligando a que este desarrollo siga esta vía y pienso que actualmente dentro de la sociedad de la información aunque permítanme prefiero sociedad del conocimiento debemos tender por lo tanto creo que a través de microcréditos como los que está llevando Muhammad Yunus en otros ámbitos creo que a través de precisamente software libre como comentaba también el profesor Sánchez Vigil podemos intentar reduciendo en la medida de lo posible esta brecha informacional que en muchos casos es real y cada vez más patente finalmente y espero no dejarme nada decir que creo en los estudiantes creo que en muchos casos el mal resultado de los estudiantes también depende de la mala labor del profesor tenemos que ser también autocríticos he podido comprobar personalmente que una respuesta positiva y apasionada por parte del docente crea en la mayor parte de los casos una respuesta positiva también por parte del estudiantado y que en muchos casos la entrega y el esfuerzo si no dentro de un consenso general porque no se puede gustar a todo el mundo y evidentemente no todo el mundo interesa la misma disciplina sí que podemos crear un grado de implicación mayor finalmente también me gustaría recoger las palabras citadas por uno de mis directores de tesis José López Diepes vivir es a volver a pasar quienes hemos estudiado historias lo sabemos muy bien vuelvo a la metáfora de la de la de la no sale de la no sale el nombre de la espiral muchas gracias esa metáfora que también resume el que hace el histórico resume como los procesos históricos se van desarrollando en diferentes contextos sociales continúo siendo y reivindico mi formación historiográfica y por lo tanto vivir es volver a pasar pero permítame recordarle que nosotros ya no volveremos a pasar de la misma manera por lo tanto intentaré recordar este día como un día especial y a todas las personas que me han acompañado en este acto por cada redacción y cada recuerdo que me unen a ellas también con idéntico sentimiento sobre las observaciones que me han hecho los diferentes miembros del tribunal les pediría en la medida de lo posible que me lo comunicaran después tanto las erratas como los los aspectos a tener en cuenta me ha quedado muy claro que tengo que volver a hacer una revisión de principio a fin de la tesis doctoral de la citación y si por favor me lo quieren hacer extensible ya cuando acabe el acto en el tiempo que tenemos libre o por correo electrónico estaré encantada de que me lo hagan saber así muchas gracias a todos muchas gracias resumo y termino brevísimamente ha sido le felicito le felicito por su trabajo por cómo se ha desarrollado todo este acto agradezco a todos los miembros del tribunal sus intervenciones agradezco a los directores sus intervenciones su trabajo viene a culminar o más que a culminar a presentar de forma pública una línea de trabajo que nuestro departamento está ahora mismo iniciando de lo cual me siento más que satisfecho es una línea de trabajo que dirige su uno de sus directores el profesor López y en la cual están muy 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 implicados don Carlos Marcos cuyo entusiasmo por la educación virtual está desde hace tiempo y también el doctor don Alfonso López Yepes esta línea de trabajo nos va a llevar a trasladar a la práctica lo que aquí nos ha mostrado lo que aquí nos ha mostrado en un trabajo de investigación es nuestra intención la intención del departamento que estos doctorados que estos doctorados semi semi virtuales sean una realidad yo estoy con usted en lo que ha dicho aquí finalmente no creo en lo virtual exclusivamente sino en lo virtual como apoyo a lo presencial me parece que es indispensable que ambas cosas vayan juntas estoy de acuerdo en lo que se ha dicho sobre los alumnos y más de acuerdo todavía en lo que se ha insinuado sobre los profesores si los profesores nos limitamos a trasladar a lo virtual nuestras experiencias en papel haremos cosas torpes tenemos que pensar de nuevo ahora bien ha mencionado lo político si a mí me siguen mandando 130 alumnos por grupo pues poco podré hacer creo que lo de reconvertirnos a Bolonia desde un punto de vista administrativo debe estar muy bien pensado desde un punto de vista humano no está pensado y me temo que nadie lo está pensando están dejando que tomemos las iniciativas los profesores y los alumnos y no hay nadie detrás pensando en cómo va a ser esto no nos engañemos no hay en el ministerio un comité de sabios pensando cómo va a ser la adaptación a Bolonia hay un comité de burócratas dando fechas con lo cual debe ser nuestra la responsabilidad su trabajo clarifica unas cuantas cosas y me alegra que así sea y que dentro de este departamento estemos en esta línea muchísimas gracias por su optimismo muchísimas gracias por la capacidad de comunicar que tiene y ahora mismo vamos a no ha terminado esto no ha terminado guarden los aplausos para otra ocasión es decir para más adelante porque ahora el tribunal se va a quedar a deliberar y les volveremos a llamar cuando hayamos tomado una decisión muchas gracias bien tras arduas deliberaciones este tribunal ha decidido otorgarle la máxima calificación sobresaliente cum laude por absoluto acuerdo de todos sus miembros esta es la papelita que lo confirma enhorabuena Judith muchas gracias enhorabuena doctora Prat muchas gracias enhorabuena por la tía enhorabuena ven un segundito y firma Mestre antes de que te me escapes la firma de los testigos esto es como una boda si hay que pasar como no me casaré que te sirva como boda que venga algún testigo y firme y firme sin Gracias.